Estamos filmando hoy desde el hipódromo de Claremore, en Oklahoma. Y esta es la aventura del día de hoy. This is the adventure for today. We are in a racetrack. And mathematics. Van a empezar los caballos. The race is just starting. Van a correr 440 yardas, o sea lo que es un cuarto de milla. Porque estos caballos son especialistas en correr un cuarto de milla. Vamos a ver como lo hacen. Ahí vienen. Ahí vienen ya. Y hoy ha finalizado la aventura en las carreras de caballos. Vamos a ver.